Desde este brazo que nuestra benignita sociedad tiene hacia el sur de Jalisco, como lo tiene hacia las diferentes regiones de nuestro estado. Agradezco también el cobijo que el doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta nos dio para poder cristalizar este proyecto editorial, el cual en nuestras reuniones que tenemos mensualmente en el capítulo sur, decidimos realizar con el único motivo de honrar también desde nuestras tierras, la gran riqueza cultural que es Jalisco para todos nosotros, poseedor de un mosaico muy interesante y que es importante también que en Guadalajara se conozcan las diversas aristas que conforman también la grandeza de todo el estado y en esta ocasión pues corresponde a lo que es el sur de Jalisco. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, la presencia nos permite y nos alienta poder seguir laburando dentro de estas tareas de divulgación en las cuales tenemos un compromiso muy importante en esta benemérita sociedad con todos los calicienses. En esta ocasión, obviamente nosotros emitimos una convocatoria regional con nuestros consocios y obviamente quienes atendieron en tiempo y forma esta convocatoria fueron las plaquetas que aparecen ya físicamente. Algunos por cuestiones de trabajo, otros por cuestiones del tiempo, no pudieron acercarnos a ese trabajo en tiempo y forma, sin embargo logramos finalmente cristalizar cuatro títulos. Reitero que esos cuatro títulos es un unido homenaje que desde el sur de Jalisco también hacemos a los calicienses en este bicentenario. Las plaquetas que se trabajaron corresponden curiosamente también a cuatro consocios de este capítulo sur que somos cronistas en nuestros respectivos pueblos. Tenemos al profesor José Jesús Guzmán Mora que es cronista de San Gabriel Jalisco y él nos presenta un estudio bastante digamos certero a propósito de lo que ha sido la evolución de la educación primaria en aquella municipalidad en un periodo muy determinado que es justamente del año de 1814 a 1876. De alguna manera cuando nosotros ventilamos que el proyecto pudiera cristalizarse, queríamos justamente enfatizar cómo eran nuestros municipios, estas tierras del sur cuando finalmente se fue a consolidar el gran proyecto del federalismo dando nacimiento a este estado libre de Jalisco en aquel año de 1823. Entonces el maestro que además toda la vida se ha dedicado a la educación primaria, pues pudo de alguna manera empatar este reconocimiento que él tiene en un campo tan específico como es la educación. Tenemos también otro título que es del cronista municipal de Atoyaca, el maestro Eduardo Ramírez Ruelas. Él también se ha dedicado su vida profesional al magisterio, pero en esos últimos años ha alentado esta pasión que también es parte de lo que él ha realizado en esos últimos años, repito, que es la crónica en un pueblo que no es el suyo naturalmente, pero que es un pueblo que se ha dejado, que lo cobije por los muchos años que tiene ahí radicado justamente el maestro Ramírez Ruelas. Él ha hecho una labor muy interesante independientemente del rescate del archivo histórico municipal de esa municipalidad, valga la redundancia, dentro de esta búsqueda de documentos y descubriñando justamente lo que hay ahí de novedades, pudo localizar datos muy precisos a propósito de un personaje nativo de una delegación de esta municipalidad llamada Unión de Guadalupe, lo que es la Sierra del Tigre. Y él nos refiere datos de este personaje que sobre todo tuvo una participación muy ágida en los tiempos de la Revolución Mexicana, pero aquí en Jalisco. Y él obviamente este rescate lo hace porque ha visualizado desde su muy particular perspectiva que el nombre de José María Contreras es un hombre que le hace falta a la historia de Jalisco en esos acontecimientos que fueron muy importantes para todos los jaliscienses, como todos los que han sido importantes en el devenir histórico, episodios que han sido muy marcados no únicamente a nivel estatal sino a nivel nacional. Entonces José María Contreras es una muy interesante aportación al rescate de estos hombres y mujeres que siguen estando en ignorancia de lo que ha sido el panorama histórico de los jaliscienses y obviamente hace un excelente ensayo histórico a propósito de poder visualizar las cualidades que poseía este personaje tan importante para todos nosotros. También tenemos un trabajo, como siempre, Salvador Encarnación nos tiene muy acostumbrados a trabajos sobre todo en el campo de algo que también le ha apasionado, que es la literatura. Es un personaje que desarrolla tanto literatura como investigación dentro de la literatura. Él aparte pues también cumple el papel de cronista municipal de Sacualco de Torres. Y en esta ocasión nos ofrece datos muy precisos a propósito de un poeta que escasamente se ha estudiado aquí en Jalisco, nativo de Tapalpa, como fue el lado de Quintero. Y inclusive ahí mismo en Tapalpa, aunque hay una calle que lleva el nombre de este personaje, es un personaje que no conoce ni siquiera ahí en su tierra natal. También me desempeño como cronista municipal de Zapotlán y grande. Hago una aportación sencilla, manera de narrativa. Me imaginé a mis talabuelos caminando por aquellos ayeres de hace 200 años por las calles de Zapotlán y ellos nos llevan a hacer una narración de cómo era el Zapotlán hace 200 años. Sus protagonistas, sus calles, sus edificios, usos y costumbres, gastronomía, todo lo que de alguna manera evidenciaba este pueblo en el nacimiento de Jalisco. Y este, digamos, imaginario nos lleva a redescubrir otras facetas también de Zapotlán en grande que pocos se han conocido. La representación del Consejo Directivo de la Fundación Humbas Corralen, que hoy, bueno, justamente este año cumplimos 25 años de actividades. Esta fundación va a ser una breve relatoría de por qué surgió el interés de la Fundación de intervenir en algunas aristas del desarrollo humano. Hace muchos años, cinco años exactamente, la Fundación hace como un grupo de amigos cuya intencionalidad era resolver algunos problemas de salud en personas que tenían escasos recursos o que no tenían acceso a los servicios de salud. Este naciente interés de un grupo de amigos después se convirtió en un proceso en el cual año con año se hacían este tipo de jornadas de cirugía vascular, que es la especialidad en la que yo me desempeño, puesto que la enfermedad vascular, tanto de bacterias y venas, era un área no atendida, no por falta de interés, sino por falta de elementos y de recursos y conocimiento de la ciudadanía. Colaboramos con algunas fundaciones, como Fundación Telmex, así como con la Fundación Bimbo, en la cual nos dimos cuenta que había muchas necesidades y es de ahí que empezamos a tener una pequeña modificación de lo que eran entre ustedes, particularmente en la salud. En ese sentido, iniciamos el proyecto hace 10 años para involucrarnos un poco más en la educación de la cultura, sabiendo que lo que es la cultura y el deporte son factores protectores para los jóvenes que les permiten desarrollar talento. Hemos colaborado con algunos nobles escritores para publicar su obra, porque también lo que tienen los nobles escritores o los artistas es que no hay el apoyo de nadie para que inician su carrera o presenten su obra. Y también hemos tenido el honor de colaborar con ya consolidados artistas y escritores, como es los pintores Michel Nilsen, y obviamente con nuestro buen amigo el arquitecto Fernando Castolo, que ya es un consolidado escritor y cronista. De igual manera entonces, el líder de la Fundación se ha centrado en esto, en proveer o trató de proveer las herramientas necesarias para que tanto la historia regional, la historia del Estado y del país, sea conocida a este alcance de toda la ciudadanía, pero a la vez también incentivar a los jóvenes, a las personas que tengan interés en la cultura, que se acerquen a ella. Hay de ahí entonces que el interés de la Fundación un vasco a alguien que significa, ALEM, es una palabra de origen portugués que significa ir más allá, vamos más allá de lo que implica únicamente el compromiso social que es nuestra profesión, como médicos o como escritores. Somos un grupo de amigos que hemos intentado colaborar para que toda la cultura, todos los elementos que podamos proveer a los jóvenes y a los niños, sean elementos que permitan el crecimiento personal y desarrollo humano sustentable. Por tanto, pues fue un gusto para nosotros y un honor que nos hayan permitido colaborar en la edición de esas cuatro plaquetas, que como bien lo dice el arquitecto Castoro, ha llegado desde, y lo voy a ser mensajeando en cronológico, ha ido básicamente por respeto a su edad de los autores. Desde la historia de la educación en San Gabriel, hasta los héroes olvidados, los autores no reconocidos, y sobre todo de un municipio que hace referencia al arquitecto Castoro, en función de lo que tuvo su desarrollo de la independencia del Estado de Jalisco. Agradezco al capítulo sur de la Benamérita Social, que le dice que le estoy feliz con la oportunidad que nos ha dado de colaborar en este proyecto y sobre todo en el marco del bicentenario de la fundación de nuestro Estado. Muchísimas gracias. Gracias.